Tú siempre decías que nunca te irías y no quería bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te ese daño no fue sin quererte, si no sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo que hice todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos, decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te irías y no quería bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te ese daño no fue sin quererte, si no sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer